La cooperativa de ahorro y crédito de Ciudad Quesada Cosique RL premia la lealtad, la confianza y la preferencia de sus asociados, por lo que sorteará 58 tarjetas con mil dólares cada una, cinco viajes a cinco destinos de Sudamérica con boletos aéreos y hospedajes incluidos, y como plato fuerte, dos vehículos eléctricos modelo 2023. La promoción es parte de la celebración del 58 aniversario. Son dos vehículos eléctricos, último modelo, cinco viajes a América del Sur, dos para dos personas con sus viáticos y 58 premios de mil dólares en tarjeta de débito para 58 personas, pero son equivalentes a los 58 años de vida que tiene Cosique. Entonces el cumpleaños número 58 da 58 premios, en total 65 ganadores dentro de las personas que en el año 2022 capitalizaron a la cooperativa. Arroyo enfatizó que la promoción que va a beneficiar a 65 personas destaca la confianza de los asociados con la cooperativa, quienes mediante sus ahorros capitalizaron durante el año 2022, por lo que recibieron una acción digital. Cosique es una comunidad y nosotros lo que hacemos es cuidamos la plata de unos que tienen un poquito más y se la prestamos a otros que tienen más actividades. Y en esa intermediación es una intermediación de gente conocida, de gente que trabaja hombro a hombro en la misma comunidad y se vería muy mal que entre nosotros mismos digamos que ese dinero se está destinando a otras cosas. Entonces realmente es una confianza entre todos. Todos nos ayudamos. Recuerde que Cosique dentro de sus 100 mil asociados, 80 mil son pequeños productores, micros y pequeños productores, casi no tenemos grandes más bien. Y esos 80 mil se ayudan unos a otros. El taxi le ayuda al verdurero, el verdurero le ayuda al que siembra yuca, el que vende queso, el que vende carne. O sea, nosotros somos una comunidad. El sorteo se realizará este sábado 13 de mayo a las 2 de la tarde y será transmitido en vivo por medio del Facebook Live de Cosique y por la señal de TVN Canal 14. Quienes se mantengan conectados durante la transmisión por las redes sociales de Cosique, además de disfrutar del show musical, podrán ganarse varios premios adicionales.